¿Cuántas veces te pasó que llegaron tus músicos, por ejemplo, a decirte, mire, yo quiero ser parte de su grupo, de su banda, yo sé tocar tal instrumento y cero? Pucha, aparecieron varios, me decían yo soy guirista, pero hice bailar bien. Hice bailar bien. ¿Tienes cinco? Tienes cinco. No, 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 aquí. Bueno. Esos son maestros. Este juego que vamos a hacer es similar y te va a hacer acuerdo a estos momentos. Ya. Porque este juego se llama Tu Pinta Me Confunde. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? A ver si me encuentran. Estoy perdido. ¿Dónde está la video niche? Ya. Bueno, mi querido Fer, tenemos unos amigos que aparentemente, aparentemente tocan trompetas. ¿Ya? Son mariachis. Son mariachis y, bueno, aparentemente, no sé cuántos de ellos. Lo que vos tenés que adivinar, Fer, es según la pinta, porque vienen bien vestidos, tenés que decirnos si crees que toca o no toca la trompeta. El instinto de elegir gente. Ya, claro. ¿Listo? Así de simple. ¿Ok? Perfecto. Bronico, te paso la posta. Muchas gracias, David Dionich. Esto cuesta mucho porque tenés que ver por la pinta, por la facha, por las expresiones, si te convencen o no. Yo hasta ahora puedo elegir, por ejemplo, un buen team. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Estás dudando de nosotros? No quiero. No quiero. No, no, no. Andá hasta la misa. Andá hasta la misa. Sí, sí, sí. Le mando un saludo a mi cumpa. ¿Estás listo? ¿Estamos listos? Ok. Preparado como el cabello y veniendo. Atención. El primer participante va a chequear la pinta que tiene. Señoras y señores, se llama Richard. Un aplauso para él y vamos a ver si toca o no toca la trompeta. Mirá la facha, Fer. ¡Qué bigote! A simple vista, ¿qué te dice? A ver, vamos a ver. ¿Qué te dice? Yo lo veo con más pinta de que... Yo sabés que me lo imagino más con el... Cantar, más o menos así. ¿Qué se llama? El chanchón. El chanchón. No lo veo con pinta de trompeta. Por lo tanto... No. Fer dice que Richard no toca. ¿Será que toca? Maestro Richard. Arránquese. A ver. Ay, caramba. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá. Ahí va a sonar. Ahí va a sonar. ¡Ja, ja! ¡Qué bigote! ¡Qué maestro! Oiga, maestro. Ya que está ahí. No se sabe la... No. A ver. ¡Vamos! ¡Hey! ¡Ja, ja, ja! ¡Arre, arre! ¡Arre, mis cuates! ¡Uah, uah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bárbaro! ¡Gracias, Richard! ¡Toma, Fer! ¡Toma va! ¡Qué grande! Yo juraba que era el del guitarro. Gracias, mi querido Richard. ¿Cómo que no toca? Tomá. Señoras y señores, este le dicen el Pedro Fernández. Ah, no me diga. De la trompeta. Ah, no me diga. Su nombre es Edil. Adelante, Edil, por favor. A ver, mira el boño. Mira la facha. Es canchero este. Ah, la miércoles. Está hecho al cancherito, Edil. Creo que lo ubico a ese. A ver, ¿qué te dice, Fer? Estoy chequeando el pico ahí. Que no diga nada. Mira la parada. Tiene parada de mariachi, ¿no? No, este le mete al canto. No, no, no. Aquí el juego está. A ver, le explicaste el juego, David. Escuchame una cosa. Nari Gold Show, domingo. Tu banda. Oye, que sigo festejando el cumpleaños, hermano. La pregunta es... Ya. Estuvo cumpleaños. Claro, ayer. La pregunta es, ¿toca o no toca la trompeta? Ese es el juego de hoy, Fer. No toca. ¿Usted dice que loco? A ver, lo cual le da pinta. Ahí está. Fer dice que este señor llamado Edil... No toca, está como molesto, Edil. Lo veo ahí como que con ganas de sorprender. Edil. ¿Toca o no toca, maestro? ¡Vamos! Bueno, lo toco, pero sí canto. ¡Oh! No le pelé, no le pelé, Edil. A ver, que se pruebe, Ronico. ¿Qué va a cantar? Si dice que cante, vamos a darle un chance. Claro. Ahí la banda lo acompaña, mi hermano. A ver. No, y vamos a preparar todo ahorita. No, me está... Mirá, 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 le está dando el tono. Mirá cómo gordita. Si te preguntan, ¿por qué a ti volví? No necesitas esconder la verdad. Si te volví porque te quiero, te volví porque te amo. Ahí está, ahí está, mirá. Un aplauso para Edil. Si te volviera a preguntar, ¿por qué fue que tú me aceptaste? Bueno. Eh, 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 eh. Si tú no vives, que sientes que te falto y que dependes de mi amor. Si de día discutimos, que te vamos a amar. Muchas gracias. ¡Renny! ¡Muchísimas gracias! ¡Ya! ¡Renico! ¡Gracias, Fer, por venir! ¡Gracias por todo, Fer! ¡Gracias, Fer! ¡Gracias! ¡Edil, gracias! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Gracias, Edil! ¡Gracias! ¡Canta el hombre! ¡Gracias, Edil! ¡Gracias, Edil! ¡Gracias, Edil! ¡Me voy! ¡Por tu culpa me voy, Edil! Pero te voy a llamar. Ahí está. Bueno. ¡Empieza el mañanero! ¡Empieza el mañanero! ¡Ya quédense ahí! ¡Ya empiezo el mañanero! ¡Siguiente, por favor! ¡Atención! Así me pasó. Yo cuando hice el casting de Tim, ¿sabes conducir? ¡No, pero canto! ¡Me digo! ¡Atención! El siguiente se llama Oscar. Vamos a ver qué hace Oscar. Venga, toca o no toca la trompeta, mi querido Oscar. ¡El Speedy González de la trompeta! Me dicen el Speedy González. Violento con la trompeta. ¿Cómo lo ves, Fer? Analizalo de pie a cabeza. Joven, ¿eh? Mirá el piquito. Mirá sus labios. Trompetistas. Este toca. Este toca, dice Fer. Sí, señor. Atención, Fer dice que este sí toca. Vamos, querido Oscar. ¡Adelante! Acerca el micrófono. Muy bueno. ¿Qué te dije, no? No supe ubicar qué fue lo que tocó. Pero no hace falta porque se puede alargar, Ronny. Sí, es verdad. Así nomás. Pero toca. Un aplauso para Oscar, por favor. Que toca. ¿Qué se llama la canción, maestro, que tocó? ¿Qué se llama? ¿Querés ser mi amante? ¿Cómo? ¿Quiere ser mi amante? Quiero. Yo paso. Yo paso. Un aplauso para Oscar. Gracias, mi querido Oscar. ¿Te gustó el jueguito? Lindo, lindo. Lindo. ¿A este? Sí, ¿no? ¿Por el pico? Claro, el pico. No, no me digas que sí. Está insistiendo, Ronny. Está insistiendo. Nos vamos a ir a la pausa. Pero nos vamos a ir a la pausa con una sorpresa. Está insistiendo. Vamos, maestro. Pausa en el radio y en el show. Y dice, si de día discutí. La misma, la misma dice. Quiere cantar ese. Preguntan por qué a ti volví. No necesitas esconder la verdad. Diles que volví porque te quiero. Que volví porque te amo. Y estoy loco por ti. Si un amigo te volviera a preguntar. Vamos a la pausa. ¿Por qué fue que tú me aceptaste? Diles que sí, si no vives. Pausa. ¿Qué sientes? ¿Qué te faltó? ¿Qué te bendecirás? Pausa. Ponela pausa. Ya volvemos con The Narigón Show. Una pausa más, che. A ver, ¿le pegaste a dos? No, no, te miento. A uno. No, dos. Dos erraste. Dijiste que no y eran trompetitas. Y estaba complicado también. Uno le peleé y los dos. En dos acertó. Uno erró y dos sí acertó. Sí, un personaje de Dile, ¿no? ¿Cómo? Pero hermano, me robó el show. Pero aquí nos pasa siempre de todo. El rato menos pensado. Socopón, mira la producción, nos sorprende con cada cosa. No sabemos qué pasa. No. No, ¿sabés qué? No. Oye, ¿se la sabe otra? Y en la noche nos amamos. Deja de discutir. Y es que nuestras diferencias se acaban estando juntos en la cama. No me digas, ¿no? Gracias. ¿Y cómo dice? Si de día discutimos. En la noche nos amamos. Esperá, espera, espera, espera. Esperá, espera, espera. Hay que aclarar algo. Hay que aclarar algo porque, claro, acá el Señor no lo conocíamos. Como entró y es lo que yo siempre digo. Si de día discutimos. En la noche nos amamos. Es que nuestras diferencias se acaban. Esperá, espera, 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 espera. Pará. ¿Qué apellido? Usted, yo sé que se llama Edil. ¿Cuál es su apellido? Encinas. Aquí al micro. Edil Encinas. Mérase así. ¿Cómo se llama usted? Edil Encinas. Edil Encinas. Mande saludos a alguien, por favor, que quiera usted mucho. Pero antes. Si de día discutimos. En la noche nos amamos. Es que nuestra diferencia. Vaya la suerte. Ahora sí cortamos de verdad. Vaya, vaya. Ahora sí cortamos de verdad. Pone la red uno. Que estamos en vivo. Dale. De día discutimos. En la noche nos amamos. Vaya la suerte. Ahora sí cortamos de verdad. Pone la red uno. Que estamos en vivo. Dale. Que estamos en vivo.